Creo que enjuiciar con un criterio de hoy instituciones del pasado es una cosa muy peligrosa. Desde luego entre una persona atea o agnóstica y una persona con convicciones religiosas, es decir, con fe, es muy difícil un diálogo, porque la persona atea o agnóstica, su vida está reducida a este mundo. Es decir, el bienestar universal es lo único fundamental, el progreso para el bienestar universal. Una persona creyente tiene su vida última en otra vida distinta y por lo tanto el impulso místico, el impulso religioso, el morir por Dios en un caso necesario, pues son cosas que las comprende esta persona y la otra. Por lo tanto, una conversación entre estas dos personas es prácticamente imposible más que como espectáculo. Es decir, la única utilidad que podía tener es que yo convirtiera a una de estas personas o que me quitaran a mí la fe. Respecto a esto de la Inquisición, pues para la mayor parte de la gente después de dos siglos de desprestigio y de leyenda negra, pues claro, la Inquisición es una cosa que es el mal, es la tortura, es el sadismo, es el fanatismo. La Inquisición en aquellos tiempos, en el siglo XV al XVII, por ejemplo, era tan necesaria como hoy la policía. Hay que tener en cuenta que en aquella época no existía prácticamente la policía, existía la Inquisición, porque era una comunión de almas y no una mera sociedad de cuerpos lo que se vivía. Entonces, la Inquisición fue creada por una necesidad. Es decir, las gentes vivían básicamente sobre la idea y la ley de la religión. Entonces, en los tiempos que no había problemas, pues no había Inquisición. Pero cuando llegaron turbulencias con los moriscos, con los judíos, con los apóstatas, con los falsos conversos, entonces resultó que la gente, la gente del pueblo, pues veía en esas gentes peligros, les acusaban de brujería, les acusaban de sacrilegios, falsos conversos, y entonces había que poner orden de alguna manera, porque cuando no se juzga por un tribunal, lo juzga entonces la gente. Y entonces habría lo que llamamos hoy linchamientos y masacres de todo género. La Inquisición se fundó, por lo tanto, para salvar muchas vidas y, de hecho, salvó muchas más vidas que condenó. Y, modernamente, muchos estudios, entre ellos tengo que citar al profesor Dumont en su libro Risque de l'Histoire, que acaba de ser traducido al castellano, explican cómo fue, dentro de su época, uno de los tribunales más ecuánimes que pudo haber. Y tenemos dos datos para terminar con esto. Además de que salvó a mucha gente de presuntos y falsos ataques o suposiciones de sacrilegio y brujería, era un tribunal tremendamente popular en España. Cuando se instaló la policía, era mucho más popular la Inquisición que la policía. Y, por otra parte, hay que tener presente que todo el siglo de oro español, con toda su grandeza artística, literaria, de todo género, se hizo bajo la égida de la Inquisición. Por lo tanto, no sería un tribunal tan represivo cuando, bajo él, pudo hacerse la época más gloriosa de la historia de España y también en Italia. El señor Riera nos ha objetado el que he dicho yo que es incompatible el diálogo de un creyente con un ateo, con un agnóstico. Yo no he dicho que sea posible un diálogo y una convivencia. Ciertamente yo convivo con muchas personas de estas ideas y hablamos de muchas cosas. Quiero decir, un diálogo en materia de religión o en materia filosófico profunda, de salvación soteriológica. Porque el uno cree en que todo termina con esta vida. No quiero yo decir con eso que esté agarrado al suelo de este mundo exclusivamente. Ya sé que puede tener ilusiones artísticas de mucho género, muchas aficiones muy ilustres, elevadas. Pero, en cuanto al sentido de la vida, son dos cosas radicalmente distintas. En cuanto a estas alusiones que he entendido a medias sobre la tolerancia con homosexuales y con lesbianas y con todo eso, claro, el creyente pues tiene un punto de referencia. Yo creo que son básicamente los mandamientos de la ley de Dios. Y creo que ninguna sociedad puede vivir sin un punto de referencia. Perdón, ¿algún mandamiento habla en contra de los homosexuales? Porque yo lo estudié hace muchos años, igual han cambiado. Me parece que es el sexto, si no lo han cambiado ahora también. Es no fornicar. Yo quisiera puntualizar alguna de las cosas que he oído o medio oído, como digo, por aquí. Al igual de verset, sí. Al señor dibujante, él dice que sus dibujos, que yo he visto alguna vez y que hay personas aquí que le parecen irrespetuosos, sacrílegos, él dice que con no leerlos, pues estamos del otro lado. Bueno, yo le diría a él que si a una persona muy querida de su familia, por ejemplo su padre, le insultaran públicamente, gravemente en una publicación o en la radio, donde quiera que sea, él no se contestaría, seguramente se contentaría con no poner esa radio, sino que tomaría algunas otras medidas más o menos contundentes. Entonces, supongo yo que es una persona honorable y bien nacida, con Dios, pues mucho más que con nuestro padre, el creyente no puede admitir que se tome a chacota ni que se burlen de Dios impunemente. Eso en cuanto a esto. Después de todo esto, estoy viendo que se está centrando en el problema de la muerte, que si las guerras de religión, que si la religión son causa de muerte. Ahora, ninguna religión es partidaria de la muerte, ni ningún ser humano es partidario de matar, pero a veces la guerra resulta como resultan las enfermedades, o sea que son un poco inevitables. Por lo demás, desde luego las conquistas musulmanas fueron de una violencia lo más grande que ha habido en el mundo. Hay países, todo el norte de África, un gran sector del planeta, donde se estirparon a sus propias, a las poblaciones, que ya no existen, pensemos en Egipto, etc. Pero los tolerantistas, los partidores de la tolerancia, son los que han hecho las mayores barbaridades de este mundo. Hiroshima y los bombardeos de Alemania, y los de Italia, y los de Inglaterra también, Coventry, etc. Son las mayores atrocidades que se han hecho en el mundo. Eso lo han hecho los tolerantistas. El género se hizo bajo la égida de la Inquisición. Por lo tanto, no sería un tribunal tan represivo cuando bajo él pudo hacerse la época más gloriosa de la historia de España y también de Italia. El señor Riera nos ha objetado el que he dicho yo que es incompatible el diálogo de un creyente con un ateo, con un agnóstico. Yo no he dicho que sea posible un diálogo y una convivencia. Ciertamente yo convivo con muchas personas de estas ideas y hablamos de muchas cosas. Quiero decir, un diálogo en materia de religión o en materia filosófico profunda, de salvación soteriológica. Porque el uno cree en que todo termina con esta vida. No quiero yo decir con eso que esté agarrado al suelo de este mundo exclusivamente. Ya sé que puede tener ilusiones artísticas de mucho género, muchas aficiones muy ilustres, elevadas. Pero en cuanto al sentido de la vida, son dos cosas radicalmente distintas. En cuanto a estas alusiones que he entendido a medias sobre la tolerancia con homosexuales y con lesbianas y con todo eso, claro, el creyente pues tiene un punto de referencia. Yo creo que son básicamente los mandamientos de la ley de Dios. Y creo que ninguna sociedad puede vivir sin un punto de referencia. Perdón, ¿algún mandamiento habla en contra de los homosexuales? Porque yo lo estudié hace muchos años, igual han cambiado. Me parece que es el sexto, si no lo han cambiado ahora. Es no fornicar. Yo quisiera puntualizar alguna de las cosas que he oído o medio oído, como digo, por aquí. Al igual de verset, sí. Al señor dibujante, él dice que sus dibujos, que yo he visto alguna vez y que hay personas aquí que le parecen irrespetuosos, sacrílegos, él dice que con no leerlos pues estamos del otro lado. Bueno, yo le diría a él que si a una persona muy querida de su familia, por ejemplo su padre, le insultaran públicamente, gravemente en una publicación o en la radio, donde quiera que sea, él no se contestaría, seguramente se contentaría con no poner esa radio, sino que tomaría algunas otras medidas más o menos contundentes. Entonces, supongo yo que es una persona honorable y bien nacida con Dios, pues mucho más que con nuestro padre, el creyente no puede admitir que se tome a chacota ni que se burlen de Dios impunemente. Eso en cuanto a esto. Después de todo esto, estoy viendo que se está centrando en el problema de la muerte, que si las guerras de religión, que si la religión son causa de muerte. Claro, ninguna religión es partidaria de la muerte, ni ningún ser humano es partidario de matar, pero a veces la guerra resulta como resultan las enfermedades. Yo no he dicho que sea posible un diálogo y una convivencia, ciertamente yo convivo con muchas personas de estas ideas y hablamos de muchas cosas. Quiero decir, un diálogo en materia de religión o en materia filosófico profunda, de salvación soteriológica, porque el uno cree en que todo termina con esta vida, no quiero yo decir con eso que esté agarrado al suelo de este mundo exclusivamente. Ya sé que puede tener ilusiones artísticas de mucho género, muchas aficiones muy ilustres, elevadas, pero en cuanto al sentido de la vida, son dos cosas radicalmente distintas. En cuanto a estas alusiones que he entendido a medias sobre la tolerancia con homosexuales y con lesbianas y con todo esto, claro, el creyente pues tiene un punto de referencia. Yo creo que son básicamente los mandamientos de la ley de Dios y creo que ninguna sociedad puede vivir sin un punto de referencia. Perdón, ¿algún mandamiento habla en contra de los homosexuales? Porque yo lo estudié hace muchos años, igual han cambiado. Me parece que es el sexto, si no lo han cambiado. Es no fornicar. Yo quisiera puntualizar alguna de las cosas que he oído o medio oído, como digo, por aquí. Al igual de verset, sí. Al señor dibujante, él dice que sus dibujos, que yo he visto alguna vez y que hay personas aquí que le parecen irrespetuosos, sacrílegos, él dice que con no leerlos, pues estamos del otro lado. Bueno, yo le diría a él que si a una persona muy querida de su familia, por ejemplo su padre, le insultaran públicamente, gravemente en una publicación o en la radio, donde quiera que sea, él no se contestaría, seguramente se contentaría con no poner esa radio, sino que tomaría algunas otras medidas más o menos contundentes. Entonces, supongo yo que es una persona honorable y bien nacida, con Dios, pues mucho más que con nuestro padre, el creyente no puede admitir que se tome a chacota ni que se burlen de Dios impunemente. Eso en cuanto a esto. Después de todo esto, estoy viendo que se está centrando en el problema de la muerte, que si las guerras de religión, que si la religión son causa de muerte. Ahora, ninguna religión es partidaria de la muerte, ni ningún ser humano es partidario de matar, pero a veces la guerra resulta como resultan las enfermedades, o sea que son un poco inevitables. Por lo demás, desde luego las conquistas musulmanas fueron de una violencia lo más grande que ha habido en el mundo. Hay países, todo el norte de África, un gran sector del planeta, donde se estirparon a sus propias poblaciones, que ya no existen, pensemos en Egipto, etc. Pero los tolerantistas...